Las casas de decenas de vecinos de las provincias de Alberta y Manitoba en Canadá han quedado invadidas por el hielo. El fenómeno meteorológico se ha producido después de que el viento arrasara el hielo de un lago cercano a la zona. Al oír el estruendo, los vecinos pensaron que se trataba de un tornado. Las excavadoras no dan abasto para retirar el hielo que ha arrasado una veintena de casas. Ha entrado en el interior de las viviendas y lo ha destruido todo. Los vecinos trabajan para reparar los cuantiosos daños provocados en una zona que ya ha sufrido otras catástrofes naturales como inundaciones. Los habitantes de Minnesota en Estados Unidos también han asistido sorprendidos a este fenómeno natural, aunque con diferentes consecuencias. Tan solo una casa ha sufrido daños leves. La casa ha sufrido daños leves. Gracias por ver el video.